decirlo, David Marcial, que tú escribes que está negociando con la oposición. Ricardo Monreal hace unos días dijo que mentían los que señalaban precisamente lo que tú escribes. ¿Qué te dijo él que te lleva a escribir que está negociando con la oposición? Sí, bueno, nosotros fuimos el medio que publicó, que dio en exclusiva, digamos, o que adelantó que esas negociaciones se estaban llevando a cabo hace dos semanas que recordar, un compañero, con fuentes de la oposición y, como siempre hacemos, confirmándolo con el propio Monreal y él nos confirmó que así era. A partir de ahí, bueno, pues como te digo y como sabemos, creo que todos los que seguimos la política mexicana, Monreal es un tipo muy habilidoso, muy veterano, y bueno, pues gira, marea, da vueltas, se desdice, vuelve a decirse. Yo en la entrevista busqué una nueva confirmación y ahí en el texto está, que efectivamente tuve que repreguntarle varias veces, pero finalmente me reconoció que sí. Él cuando le pregunta siempre dice, bueno, yo hablo con la oposición porque es mi papel, porque es mi cargo como jefe de la bancada en el Senado y esa es mi prioridad. Y ahí le digo, ya, pero yo le repregunto y bueno, pero estás negociando con la oposición con dos agendas, una la agenda parlamentaria de Morena y otra tu agenda personal de búsqueda de una posible candidatura. Y él me reconoce que sí, que así es, claro. Oye, David, ¿cómo viste a Monreal?